Cuando uno hace ejercicio, todas las funciones vitales se alteran, se altera la frecuencia cardíaca rápidamente sube, se altera la frecuencia respiratoria y nuestro volumen minuto también se altera, o sea que en un estado basal, en un estado de ejercicio, en un estado de ejercicio se va a alterar, y no todos los organismos o los cuerpos van a resistir a esta enfermedad de los chases. Alguna vez se ha muerto un paciente, por ejemplo durante una prueba de esfuerzo, porque el flujo que requería ese corazón para perfundirse en ejercicio no le fue alcanzado por la arteria coronaria destruida, y el paciente se impactó y se murió. Entonces, la prueba de esfuerzo es una actividad que uno realiza para ver la capacidad de reserva coronaria de una persona, y deducir si tiene buena reserva coronaria y por lo tanto puede hacer una buena actividad física o de ejercicio, o no tiene una buena reserva coronaria y entonces después se le indica que no hay ejercicios externuales, exigentes, ni competitivos, y se evalúa la posibilidad de repercundir esa arteria o hidrales de percundir. Cuando una persona hace ejercicio, el organismo se somete a dos tipos de condiciones para obtener la energía. Una es con consumo de oxígeno, le llamamos ejercicio de tipo aerobio, porque consumimos ejercicio directamente del entorno. Y el otro es anaeróbico, cuando ya hemos consumido todo el oxígeno del entorno, en el sentido que el trastorno ya saca todo el oxígeno, ya se comienza a utilizar sustancias proteicas, energéticas, y no el oxígeno de forma directa. Una persona en sus actividades de vida diaria utiliza y hace actividades aeróbicas, pero cuando estas actividades son ya más exigentes, aparte de la actividad aeróbica, entra a la actividad anaeróbica. Cuando una persona ya ha hecho ejercicio extenuante, ya su metabolismo, además de ser aeróbico, que ya es mínimo, es básicamente aeróbico, y utiliza otros sustratos, ¿no? Aminuazos, los ojos creatinos y lactatos, como vamos a ver. Entonces, tiempo de ejercicio y la proporción de cada sustrato durante el ejercicio. En estado basal todos utilizamos el ATPX, o sea, el adenosil plicofato, en reposo, para nuestra actividad metabólica basada. Pero ahora, cuando comenzamos a hacer actividad física, la energía la proporciona la post-creativa, metabolizada, el L-PAC, por otros órganos, y utiliza básicamente el redondo grado. Avance el ejercicio y ya entra a tallar la energía producida por la glucólisis, aneróbico. Y si el ejercicio se hace prolongado, ya los procesos de obtención de energía son básicamente aneróbicos. Estos procesos no son aneróbicos, pueden ser simultáneos, como se ve en el grado. Esto es para evitar la producción. En un ejercicio extenuante, con una prueba de esfuerzo de 8 minutos, 7 minutos, la obtención de energía es por procesos básicamente aneróbicos. Entonces, yo estoy, yo por ejemplo ya estoy en estado aneróbico, pero ¿cómo fue mi curva? Bueno, aquí es el tiempo de ejercicio, y este es el nivel de lactato. Y el lactato lo venimos como un marcador del paso de una actividad aneróbica, hacia una actividad aneróbica. Se produce grande cantidad de lactato cuando es una actividad aneróbica exclusiva. Entonces, nosotros tenemos un nivel de lactato, habitualmente de 1, 1 limón por litro. Eso es si le usamos el lactato a Oteo, Oteo o a mí, menos de 1 incluso. Pero si entramos en un estado de sexo, con hipercatabolismo, con hipercatabolismo, o un esfuerzo físico como el ejemplo, el organismo pasa por 3 fases. Uno estrictamente aneróbico, en el cual solamente utilizamos oxígeno para la actividad física. Una fase de transición, y otra fase básicamente aneróbico. ¿Cómo venimos el que pasemos de un estado aneróbico a un estado aneróbico? Por el nivel de lactato. Por el nivel de lactato. Cuando estamos en estado aneróbico, los valores de lactato son menores de 2 limón por litro en sangre. Y cuando ya estamos en un estado aneróbico, el valor de lactato, aparentalmente de más de 4 milimones por litro. Cuando una persona es muy capacitada y tiene una buena performancia y es una atleta profesional, comienza a hacer la actividad física, pasa 5 minutos, 6 minutos y puede no liberar lactato. O sea, toda esa cantidad de energía obtenida es a nivel aeróbico. Y en cambio, cuando una persona es sedentaria, obesa o no hace actividad física, a los 30 segundos o al minuto, ya está produciendo gran cantidad de lactato. Entonces, una persona entrenada, sus niveles de lactato, para que lleguen a ser 4 por ejemplo, va a su organismo a desarrollar la actividad de ejercicio y quizás a los 7 minutos, 8 minutos, comience a producir lactato. En cambio, alguien no entrenado, va a producirlo inmediatamente. El reposo, la obtención de la energía es básicamente un tercio de la glucosa que consumimos, otro tercio de los ácidos brazos libres y un tercio de lactato, mínimo de lactato. Sin embargo, ven que en la actividad, en el esfuerzo físico, en la obtención de la energía, solamente un séptimo a partir de la glucosa, ya no tenemos nada de la glucosa. Un quinto de los ácidos brazos y dos tercios de la energía, y la de gran esfuerzo, es debido a lactato y es a nivel muscular. Entonces, cuando yo tengo lactato elevado de una persona que está haciendo gran cantidad de actividad física, es porque el esfuerzo es máximo. Si el lactato es mínimo, es porque el esfuerzo es mínimo. Pero cuando tiene más de 4 milimones por litro de lactato, a mi forma que ya estamos esperando que su metabolismo es básicamente andrógeno. Ahora, los tipos de ejercicios que se realizan habitualmente en los training, en los gym, en las zonas de Tai Chi para los ancianos, y más teóricos, hay ejercicios dinámicos, con consumo de oxígeno, también llamados aeróbicos, y ejercicios dinámicos, sin consumo de oxígeno, o sea, anaeróbicos. Estos ejercicios de consumo de oxígeno, o sea, ejercicios aeróbicos, habitualmente son ejercicios de resistencia, como la bicicleta, digamos, el correo, el lugar perón, el público, digamos, nada colectivo, el caminante o el hacer fruto. Son ejercicios de tipo, básicamente, isométrico. No hay gran gasto de energía. En cambio, los ejercicios dinámicos aeróbicos son, en la cual hay gran gasto de energía, gran gasto de energía, como levantamiento de pesas, digamos, un esfuerzo de tipo box, carga introdónica, todo aquel que utilice energía en gran proporción, con contractura muscular intensa, es un ejercicio de tipo aeróbico, y utiliza grandes caras de energía. El ejercicio aeróbico dinámico, que mejora el consumo de oxígeno, que aumenta la propuesta perdiasta, que aumenta el gasto perdiado, hay un aumento progresivo al inicio de la presión arterial sistórica, y que se perpetúa, a diferencia de la presión arterial diastórica, que en un ejercicio como una carrera, al inicio sube con una respuesta adenérgica, pero posteriormente baja. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica, pero posteriormente baja, por vasodilatación, debido a la liberación de metabolito, vasodilatador. Entonces, la característica de un ejercicio regular, pero aeróbico, dinámico, es que la presión arterial sube, la sistórica y la hidratórica se mantiene, o incluso baja, por vasodilatación periférica. En cambio, en un ejercicio de resistencia, tipo levantamiento de pesas, en todo momento del ejercicio de la presencia arterial comenta, la presión arterial sistórica aumenta, también la hidratórica, y aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, miren, ¿qué tipo de ejercicio le podemos indicar a un paciente coronario? ¿Dinámico aeróbico o dinámico anidórico? La que mejora la performance del consumo de oxígeno. La que mejora la resistencia cardíaca, el gasto cardíaco. Esto aumenta el peso de ejercicio. En cambio, las anidóricas no son asignadas por el gran esfuerzo y el gran consumo de oxígeno. Cuando nosotros estamos en reposo, nuestras ofertas y nuestras demandas están equilibradas. Pero cuando se hace ejercicio, hay alguna alteración en esta. Alteración en la oferta por la demanda. Y entonces, la oferta se ve condicionada por estos grandes dos factores. El gasto cardíaco y la diferencia de aquello de nosotros. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y de la volumen latido. Y esta frecuencia cardíaca simplemente depende de la respuesta de energía. O sea, si el pánico está activado, nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar. En cambio, el volumen latido es por lo que todo lo explicado más que el flujo coronario, el volumen diastórico, con la actividad del cárcel postcardio. En la diferencia arteriovenosa se refiere a la diferencia del contenido arterial, el sangre arterial, arterial y el suplenoso. Y eso depende de qué gasto vaya a los diferentes órganos y qué capacidad de extracción de los oxígenos que le lleguen tienen esos órganos. En conclusión, la frecuencia, en un ejercicio dinámico, básicamente aeróbico, la frecuencia cardíaca aumenta hasta estabilizarse. La tensión arterial diastónica aumenta literalmente casi de forma progresiva. Sin embargo, la tensión arterial diastónica aumenta al inicio y luego se mantiene y incluso puede incluir por vaso de la tensión del efecto. El consumo de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno tiene un líquido, que le llaman un escena. Este es el llamado consumo máximo de oxígeno. Todos nosotros tenemos un consumo máximo de oxígeno. Habitualmente en reposo, nosotros tenemos un consumo de 8 mililitros por kilo de peso. Pero cuando aumenta la actividad física, nuestro consumo de oxígeno aumenta hasta un valor de 0, que va a detener de nuestra capacidad física. Cuando hay actividad física intensa, o sea, de ejercicio, la distribución del flujo cardíaco, del gasto cardíaco, cambia. Y entonces el organismo lo que trata es de mantener el flujo en otras dos etapas. Cuando hay actividad física, el corazón mantiene su gasto cardíaco porcentualmente durante todas las etapas. Sin embargo, el corazón sacrifica a algunos otros. Como por ejemplo, el tratamiento esclámico, al tubo digestivo. Sacrifica el riñón. Sacrifica la piel. ¿En qué sentido? De que disminuye su aporte de gasto cardíaco. Sacrifica incluso al cerebro. Entonces, hay una redistribución del flujo, del porcentaje del gasto cardíaco que le va a llegar a cada aparato del sistema. Dependiendo de las necesidades del momento. En una actividad física intensa, el gasto cardíaco, casi todo, se va al músculo. Casi nada se va a la piel. Casi nada se va al riñón. En cambio, el corazón trata de mantener órganos nobles bien perfundidos. Quiere el mismo en parte del cerebro. Y entonces, ante la distribución del flujo, cada órgano debe condicionarse de acuerdo a lo que le está llegando. Cada órgano debe regular su flujo con el gasto cardíaco porcentual que le esté llegando. Entonces, durante la actividad física, ¿qué pasa? Al inicio, los músculos, el corazón, la piel y los pulmones ganan el grupo. Sin embargo, ¿por qué? Porque al inicio se pone rojo, 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 rojo el que está haciendo ejercicio. Pero si el ejercicio continúa, comienza a impalidecerse. Hasta que se fatiga y se puede respirar. Entonces, al inicio de la actividad física, los músculos, el corazón, la piel y los pulmones ganan el chupo. En cambio, los que siempre tienen el chupo son el intestino y el cerebro y el hueso en la actividad física. Al final, también la piel pierde. Porque los pacientes, cuando ya no pueden hacer más actividad física, comienzan a impalidecerse, la piel se moviliza, se marea y se cae. Estando en reposo, ¿verdad? Estos son los porcentajes de gasto cardíaco que se lleva cada uno. Por ejemplo, estando en reposo, la chupada, la chupada, la chupada, la chupada, del 100% del gasto cardíaco, o sea, de los 5 litros de gasto cardíaco que tienes, la chupada se lleva su intestino de 20 a 25%. O sea, casi un cuarto o un quinto del gasto cardíaco se lleva el intestino. El corazón, del 4 al 5% de ese gasto cardíaco. Los riñones, el 20%, una quinta parte. O sea, de los 5 litros, por un minuto, el riñón se lleva un litro por un minuto. O sea, cada riñón, medio litro por un minuto. Los huesos, siempre, 3 a 5. El cerebro se lleva 15% del gasto cardíaco. La piel, 4 a 5. Y los núcleos, de 15 a 20% del gasto cardíaco. Esto es en reposo. Entonces, ¿qué pasa con las arterias a este nivel? Por ejemplo, los efectos precatilares en la microcirculación van a dilatarse para mejorar el flujo, contraerse o mantenerse igual. Hasta contraerse para el interior del flujo y así. Durante la actividad física intensa, hay una redistribución de este gasto cardíaco. Uno, que aumenta el gasto cardíaco. Si es 5 litros por minuto, al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y por ejemplo, acá es 25 litros por minuto. Puede aumentar hasta 5 veces el gasto cardíaco durante la actividad física. Entonces, este paciente, digamos que acá está con 70 litros por minuto y acá está el 120. Y entonces el gasto podría aumentado de esta manera. 25 litros por minuto. Porcentualmente, de estos 25 litros.